¿Qué? Gonzalo Oliveros, Gonzo, adelante. Paco, me da mucho gusto saludarte en esta tarde aquí en la segunda de Imagen Informativa, en donde fíjate que quiero platicar contigo sobre censura. Sí, mira, al final de cuentas esta es una sección de tecnología, pero día con día la tecnología tiene una mayor penetración, una mayor incidencia en la conversación cotidiana, y esto hace también que tenga mayores controles, controles de todo tipo, y hablaremos de los controles que puede o no puede haber en diversas partes de nuestro país. Comencemos, si quieres, hablando del pleito que tiene Elon Musk, y por ende Twitter, o ex, como quieran decirle, con la justicia brasileña, específicamente con el premier, con el presidente de la Suprema Corte brasileña, el señor Alexandre, que ha sido tal el pleito que existe entre estos personajes, que Alexander ya le pidió al IFETEL brasileño, para decirlo de una manera muy coloquial, que comiencen a revisar la estadía de Twitter o de ex en territorio brasileño. Obviamente Elon Musk se resiste a cualquier tipo de presión o a cualquier tipo de censura que se le puede imponer a la plataforma, y ha comenzado una campaña por un lado de defensa de la libertad de expresión en Brasil, pero por el otro de ataques en contra del presidente del Supremo Tribunal brasileño. Vamos a ser muy honestos, aquí hay un pleito no sólo de libertad de expresión, en donde sí hay una muy constante defensa por parte de Elon Musk, y también una defensa hacia la sociedad por parte del ministro Alexandre, pero también es una discusión económica. En Brasil este tribunal autorizó que se instalaran tres armadoras de Build Your Dreams, de esta empresa japonesa de autos eléctricos, que le van a hacer una brutal competencia a Tesla, no sólo en Brasil, sino en toda Sudamérica, por los próximos años, y a eso no le quiere entrar Elon Musk. Entonces, por un lado está todo el pleito que tiene que ver con la libertad de expresión, y el subtexto tendría que ser económico. No se nos olvide que Tesla está abriendo una planta en Nueva León, en México, pero que Build Your Dreams también quiere abrir una serie de plantas en México, específicamente en la zona del occidente del Bajío. Así que este pleito que estamos viendo, muy probablemente comience a subir en México en los próximos meses. Y si a eso le agregamos otro tipo de discusiones de censura que hay en el mundo, miren, por lo pronto, en diversas partes del mundo, por lo pronto está diciendo Instagram, que está viendo que hay el uso, meta dice, el uso de fotografías de infantes en Instagram que pueden considerarse como delito en diversas partes del mundo. Así que esta mañana anunció que van a comenzar a blurrear imágenes que tengan cualquier tipo de infante, de cualquier tipo de niño, que se encuentre en la playa o que parezca que tiene algún tipo de defensa de desnudo infantil, lo cual no está mal, sinceramente. Pero al mismo tiempo tendríamos que ver hasta dónde va a llegar este tipo de censura. Instagram no se reconoce o no se caracteriza porque sea en una plataforma muy abierta. Al contrario, es una plataforma con enormes restricciones que tengan que ver con imágenes. Ahora, una plataforma que tiene un mayor número de restricciones, por supuesto que es YouTube y aún más TikTok. Bueno, ¿para qué le vamos más allá? TikTok tiene hoy en día en México una serie de restricciones que tienen que ver con contenido político. Como que de pronto el algoritmo ahí no le gusta que se hable de ciertos candidatos o que se mencione a ciertas ideologías. Entonces, hoy en día la tecnología tiene una serie enorme de nuevas restricciones que están llevando la discusión no sólo a los terrenos éticos, sino a los terrenos económicos. Ya veremos hacia dónde termina este tipo de discusiones que tienen que ver con censura. Ya sabemos que en México estamos muy curtidos en cuanto a la censura en plataformas, específicamente en Twitter y, por supuesto, también en Facebook y en Instagram. Ya veremos si va para allá, no sólo en contenido político, sino también en contenido de la discusión económica y hasta de la discusión artística. Por lo pronto, te mando un gran abrazo, Paco, y que continúen escuchando la segunda de Imagen Informativa.